La exitosa serie I.E. Chokse Barzán, firmada por Ayapim, sigue emitiéndose todos los jueves con gran éxito a nivel internacional, y según las informaciones confirmadas esta serie tendrá un giro en su historia por lo que a partir del último episodio se confirmó la participación de dos exitosos actores que vendrán a poner todo de vuelta y media en esta drama. En esta popular serie de Kenal D, escrita por Kubra Zulon, dirigida por Ali Bilgin, veremos la llegada del actor Levant Meche, quien da vida a Eran, personaje que le dará momentos tensos a Atles. Además que a partir del pasado quinto episodio, la bella actriz Eva de Dova ha sido invitada con el personaje de Seymour, quien pondrá celosa a Leila. Fue así como vimos en una de las escenas del quinto episodio, en la fiesta, Leila se puso celosa del acercamiento de Ates con Seymour, y decidió acercarse a alguien que conocía entre los invitados, para poner celoso a Ates, y hacerlo reaccionar, sin saber que Ates en realidad está ya súper incómodo por sus sentimientos hacia ella. Actualmente esta es una de las series que más seguidores internacionales posee, quienes están hablando mucho de las escenas en las que Ates y Leila se acercan, en especial con la famosa regla, no enamorarse realmente. Otros de los puntos que marcaron este quinto episodio fueron en la escena final las palabras de Leila a Ates, ¿no tienes ese coraje? Esta frase hace que Ates entre en acción, por lo que los momentos en que el dúo se acerca más y más, dan las señales de las escenas candentes que se vivirán en el próximo capítulo. Con este quinto episodio esta serie que aún ha logrado ubicarse en lo alto de las calificaciones turcas, sacudió las listas de tendencias con 300 mil mensajes en una hora en Twitter, y la escena final de este capítulo, donde Ates y Leila se acercaron, fue una de las más comentadas en las redes sociales. Los momentos divertidos y emotivos de Ates con Berit e Ilgas estuvieron entre las escenas más compartidas de la serie. No se pierdan este jueves el nuevo episodio de esta historia, protagonizada por Kerem Borsim y Hafsanur Sanjak Tutan. Les agradecemos nos compartan en los comentarios sus opiniones sobre esta historia y sobre los protagonistas de esta nueva comedia romántica que nos traen la historia de Ates y Leila. Los invitamos a formar parte de esta gran familia de telenovelas, series y mucho más, siguiéndonos en nuestras redes sociales y uniéndote a este tu canal de información y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Gracias!